Nuestro Señor Jesucristo fundó su iglesia para la salvación de los hombres y entrega su iglesia a sus discípulos, constituyéndolos apóstoles, dando al hombre también la posibilidad de ser forjador de su propia salvación y ser instrumento para la gloria de Dios. Salve María, hermanos. Les saluda el Padre José Alfredo Jordán, de los heraldos del Evangelio. Hoy día meditamos el Evangelio según San Marcos para este viernes de la segunda semana del Tiempo Ordinario. Dice así. En aquel tiempo, Jesús, mientras subía a la montaña, fue llamando a los que Él quiso y se fueron con Él. A doce los hizo sus compañeros para enviarlos a predicar, con poder para expulsar demonios. Así constituyó el grupo de los doce. Simón, a quien dio el sobrenombre de Pedro, Santiago el Cebedeo y su hermano Juan, a quienes dio el sobrenombre de Boanerges, los truenos. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el Celotes y Judas Iscariotes, que lo entregó. Nuestro Señor Jesucristo es el gran Salvador de la humanidad y el fundador de la Santa Iglesia Católica Apostolica y Romana, la que posee aquel poder para hacer efectiva la salvación de los hombres a través de los sacramentos. Entonces nuestro Señor Jesucristo constituye apóstoles para ser columnas de esa Iglesia, de tal manera de que se genera ese misterio eclesial de Dios participando de una manera activa y viva en la salvación de los hombres, pero también dejando que seamos los hombres los que participamos de esa misma manera activa y viva en nuestra propia salvación y en la salvación de nuestros hermanos. El discipulado que nuestro Jesucristo constituyó no era solamente un seguimiento, sino al hacer los apóstoles y al darles el poder que Dios tenía de expulsar demonios, de bendecir, de santificar, de enseñar, de gobernar. Hace de que aquellos hombres, los apóstoles y sus sucesores, sean instrumentos dentro de la Iglesia para la salvación de las personas. Entonces, no es solamente la doctrina, sino la acción de aquellas personas las que constituye aquella salvación. Es la Iglesia viva de nuestro Señor Jesucristo, aquella a la cual todos nosotros pertenecemos, a la cual todos nosotros amamos, a la cual todos nosotros debemos servir. En la medida en que cada uno de nosotros siente ese llamado de Dios a ser un apóstol, a ser un discípulo, a ser un predicador, un misionero, entonces pasamos a ser de aquellos que nuestro Señor Jesucristo constituyó para en nombre de Él ir y predicar la palabra de Dios, llevando ese mensaje de salvación, ese mensaje de paz al mundo entero. Es un gran privilegio, pero también una gran responsabilidad que entiende en sus manos no solamente la conducción de una institución humana, sino sobre todo la administración de algo que es tan sagrado como los sacramentos, que son el camino para la salvación. Dios nuestro Señor proteja siempre a la Iglesia, proteja siempre a los ministros de la Iglesia, para que nunca falten pastores para el rebaño del Señor. La Santísima Virgen promueva las vocaciones que son necesarias en el mundo entero para que se lleve el Evangelio a todos los cantos. Ahora les imparto la bendición. Señor, esté con ustedes y con tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Salve María.